En Guatemala el fenómeno de la canícula o disminución de lluvias ha provocado incendios forestales. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red mantiene la vigilancia por la sequía y advierten que la canícula se prolongará hasta la segunda semana de agosto de 2018. 43.000 familias guatemaltecas están en riesgo por la sequía que ha generado pérdidas de cultivos. 44.000 familias guatemaltecas capturan a uno de los delincuentes más buscados en Honduras, Juan Rodil Rodríguez, acusado por asesinato y asociación ilícita. La Policía Nacional Civil está circulando por redes el cartel de peligrosos delincuentes buscados entre los que están homicidas, pandilleros y violadores. 45.000 familias guatemaltecas en un operativo detuvo a migrantes extranjeros que circulaban ilegalmente por territorio de ese país. Los migrantes, en su mayoría haitianos, buscaban atravesar Honduras para seguir su camino por Guatemala y México hasta entrar a los Estados Unidos. Las autoridades de Bolivia deberán responder al gobierno de El Salvador por la extraña muerte de la embajadora Madeline Brizuela. El Ministerio de Salud y la Fiscalía de Bolivia abrieron una investigación sobre el caso que se produjo luego que siete clínicas y hospitales de La Paz negaran brindarle atención a la embajadora salvadoreña, esgrimiendo que no tenían espacio ni personal para recibirla. En Panamá, el Tribunal Electoral del Partido Cambio Democrático pasó a reserva la intención del ex presidente Ricardo Martinelli, actualmente en prisión por el caso de las escuchas telefónicas, que pretende inscribirse como candidato en las primarias de su partido para participar en las elecciones de la Alcaldía de Panamá. El tribunal estudiará la legalidad de su posible postulación. También en Panamá, el Ministerio de Salud ejecutó una serie de allanamientos de centros de acopio donde elaboraban ingredientes para comidas ambulantes, donde se detectaron alimentos contaminados y en mal estado, encontrando anomalías en la preparación de empanadas, salchichas, pollo frito, chicha y jugos que se venden en las calles de Panamá. Tres locales fueron cerrados por insalubridad. Y en Costa Rica, el Ministerio de Salud está en alerta ante un brote de hepatitis A en una localidad de San José, la capital, donde se confirmaron tres casos de hepatitis. Las autoridades sanitarias están pidiendo a la población extremar las medidas higiénicas, como lavarse las manos como previsión, sobre todo después de ir al baño y antes de preparar o consumir alimentos o cambiar pañales, para evitar la propagación de la enfermedad que provoca vómitos, malestar general y diarrea. Y le piden a los pacientes que presenten la enfermedad evitar ir a clases o asistir al trabajo si presenta los síntomas.